Hola, buen sábado para todos. ¿Cuántas veces hemos pensado qué será de nuestros seres amados cuando ya no estemos? De eso se trata el poema de hoy. A través de la visión y el sentimiento del conocido autor, narrador, dramaturgo, director y actor de teatro Carlos Alberto Boaglio. El título del poema Cuando yo me vaya. Cuando yo me vaya, no quiero que llores. Quédate en silencio sin decir palabras y vive recuerdos, reconforta el alma. Cuando yo me duerma, respeta mi sueño. Por algo me duermo, por algo me he ido. Si sientes mi ausencia, no pronuncies nada y casi en el aire, con paso muy fino, búscame en mi casa, búscame en mis libros, búscame en mis cartas y entre los papeles que he escrito apurado. Ponte mis camisas, mi suéter, mi saco, y puedes usar todos mis zapatos. Te presto mi cuarto, mi almohada, mi cama, y cuando haga frío, ponte mis bufandas. Te puedes comer todo el chocolate y beberte el vino que dejé guardado. Escucha ese tema que a mí me gustaba, usa mi perfume y riega mis plantas. Si tapan mi cuerpo, no me tengas lástima. Corre hacia el espacio, libera tu alma. Palpa la poesía, la música, el canto y deja que el viento juegue con tu cara. Besa bien la tierra, toma toda el agua y aprende el idioma vivo de los pájaros. Si me extrañas mucho, disimula el acto. Búscame en los niños, el café, la radio y en el sitio ese donde me ocultaba. No pronuncies nunca la palabra muerte. A veces es más triste vivir olvidado que morir mil veces y ser recordado. Cuando yo me duerma, no me lleves flores a una tumba amarga. Grita con la fuerza de toda tu entraña que el mundo está vivo y sigue su marcha. La llama encendida no se va a apagar por el simple hecho de que no esté más. Los hombres que viven no se mueren nunca. Se duermen de ratos, de ratos pequeños. Y el sueño infinito es solo una excusa. Cuando yo me vaya, extiende tu mano y estarás conmigo sellada en contacto. Y aunque no me veas, y aunque no me palpes, sabrás que por siempre estaré a tu lado. Entonces, un día sonriente y vibrante sabrás que volví para no marcharme. Si han llegado hasta aquí, es porque les ha gustado. Los espero el próximo miércoles, en Miércoles de Correos, aquí, en mi canal, el canal de Ricardo Bonte. Un saludo muy grande para todos y cada uno de ustedes. Y como siempre decimos en este final, ¡Chau chau!